Buenas tardes, bienvenidos a TV País, vamos a tomar la señal en vivo de nuestra unidad móvil desde la calle Tarapacá, porque hoy por la madrugada se registró un atraco, una persona resultó herida, Blaymi Rojas. Sindicales que a las 9 de la noche de este pasado miércoles se registró un atraco aquí en la calle Tarapacá y la calle Exaltación, precisamente un dueño de una joyería que se retiraba y trataba de dirigirse a su casa que se encuentra aquí en esta calle Exaltación, fue atracado a la altura de ese basurero, posteriormente herido, llegó hasta aquí, hasta esta sastrería que se encuentra al frente de su casa, donde pidió refugio. Los ladrones llegaron hasta este negocio e ingresaron y también le realizaron otro disparo, realizaron otro disparo a esta persona al interior de esta sastrería, incluso habrían quebrado con los disparos el vidrio que tienen de protección aquí el sastre. Posteriormente se menciona, según los testigos, de que serían tres sujetos, dos que se encontraban ya en el atraco y otra persona que se encontraba ya casi en la calle Antónico de Jarro con una motocicleta. Le habrían sustraído una mochila al señor, quien tuvo que ser auxiliado tanto por transeúntes, por los sastres, y también por sus compañeros joyeros que llegaron en gran número hasta este lugar. Un sastre nos comentó que tuvo que acudir hasta el Hospital La Paz para solicitar una camilla y en persona llegar aquí y trasladarlo en camilla hasta este centro de salud. La policía investiga por el sector, dado que existe temor entre todos los sastres, puesto que es un reiterado, reiteradas veces se produjo atracos aquí a las joyerías de la calle Tarapacay. Y existe temor aquí en los vecinos de la zona de Garita de Lima. Compañeros.